Sucesos trágicos sucedidos en Metro Constitución Que hace tiempo mataron a la encargada de los baños por quitar el dinero Baños del Metro Constitución de 1917 Las autoridades dieron con este sujeto al rastrear las cámaras de vigilancia Y usted encontrará además de todo algo muy sorprendente Finalmente esta mujer asesinada fue la que encontró a aquella bebé ¿Se acuerda la que sacaron del excusado? Ella es Lorena Ramírez Ramos Es la mujer que el pasado 19 de octubre encontró dentro de estos baños públicos De un metro al oriente de la ciudad a esta bebé abandonada La pequeña lloraba aquella mañana y gracias a que Lorena la escuchó Y de inmediato llamó a la policía Fue que la recién nacida logró salvar la vida Pero ahora Lorena está muerta Las autoridades revelaron que ella es la mujer que fue asesinada dentro de esos mismos baños El pasado martes 25 de noviembre Lorena era la encargada de administrar este lugar Por eso fue quien encontró a la pequeña bebé en octubre pasado Pero también por eso perdió la vida Él es Jaime Cristóbal Casas Tiene 50 años y fue empleado de esta señora Por eso sabía que la mujer tenía acceso al dinero de las alcancías La mañana del martes pasado llegó hasta aquí para robarla junto con dos hombres más Esta cámara de seguridad dentro del baño lo captó Así quedó grabada su imagen cuando entró al lugar Y este es el rostro del hombre cuando estaba escapando Desde aquel martes agentes de la policía de investigación de la Procuraduría Capitalina le siguieron la pista Tras buscarlo dieron con este hombre Es su hijo Se llama Luis Manuel Casas y fue atrapado por robar otros baños públicos Gracias a esta captura las autoridades pudieron dar con Jaime Cristóbal Casas El hombre ya confesó su crimen Ahora se sabe que Lorena Ramírez Ramos Aquella mujer que le salvó la vida a esta bebé Fue asesinada en ese mismo lugar Porque le querían quitar 10 mil pesos En esa parte de Metro Constitución Y justamente por allá fue donde a la muchacha que la rapó un taxista Y la muchacha se aventó, falleció Gabriela murió tras lanzarse de un taxi en marcha Luego de que presuntamente el conductor se negara a bajarla en su destino De acuerdo con las primeras versiones El martes primero de noviembre Lidia tomó un vehículo de aplicación en la colonia Las Peñas En la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México Al llegar al Metro Constitución El conductor arrancó por el carril de alta velocidad Unos 100 metros adelante de la estación Negándose a bajarla Por lo que la víctima se aventó del vehículo para escapar Pero debido a que se golpeó la cabeza contra el pavimento La joven murió en el lugar Los familiares de la víctima Identificada como Lidia Gabriela Ya reconocieron el cuerpo Y en redes sociales exigen justicia Se sabe que el vehículo implicado Era un Nissan con cromática blanca con rosa Por su parte la Fiscalía de la Ciudad de México Investiga la muerte de la joven Que fue hallada sin vida Y que presuntamente habría sido privada de la libertad Por un taxista Aunque la primera versión fue que la víctima Había sido atropellada El conductor se aventó Falleció En esa parte de ahí Atropellaron un camión A un indigente Apachorrandole la cabeza Mañero Víctor Galvez Nos tiene esa información Querido Vic Muy buen lunes Como siempre Muy buenas tardes Información desafortunada Que se origina en el paradero de la estación del metro Constitución de 1917 En la Alcaldía de Iztapalapa Es exactamente en el andén F Donde desafortunadamente un hombre De aproximadamente 25 o 30 años de edad Acaba de ser atropellado Por una unidad de transporte público De la ruta 14 Él realizaba algunas maniobras Para poderse incorporar a estos andenes Y poder permitir el abordaje de los pasajeros Desafortunadamente esta persona Es embestida en un error propiamente del conductor Elementos de la policía bancaria e industrial Que son los encargados de brindar la vigilancia en esta zona Son solicitados por los pasajeros Que se encuentran en la parte de abajo Y de manera inmediata solicitan también el apoyo Al 911 de ambulancia Desafortunadamente Confirman el exceso de esta persona Sin signos vitales Se retiran del lugar El área como podemos observar en estos momentos Totalmente acordonada por elementos de la policía De Ciudad de México Y a la espera De la agencia del Ministerio Público Peritos que estarán realizando las investigaciones pertinentes Y posteriormente trasladando el cuerpo al anfiteatro correspondiente El conductor de esta unidad de la ruta 14 Ha quedado detenido Y es trasladado de manera inmediata Hacia el Ministerio Público Así la situación que permanece En la zona del paradero de la estación del Metro Constitución De 1917 Que se ubica en la zona de la colonia Cuitláhuac Es la calzada ermita Iztapalapa A un costado Y el anillo periférico Ale, la información que tenemos En imágenes de mi compañero Uriel Muñoz Muy lamentable reporte Gracias Víctor